Bueno, pues regresamos a Palacio Nacional a tener nuestras reuniones de la mañana de seguridad de seis a siete y esta conferencia. Estuvimos toda la semana visitando los estados del sureste, allá celebramos las reuniones de seguridad en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, Tabasco, visitamos también el sur de Veracruz y regresamos ayer por la noche. Ya estamos aquí, vamos a trabajar toda esta semana en la Ciudad de México, en la capital, aquí en Palacio. Vamos a informar. Primero, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, va a informarles sobre cuál ha sido el comportamiento de las empresas que ya iniciaron actividades en minería, en la industria automotriz y en la industria de la construcción, si se están cumpliendo los protocolos de salud, porque es una apertura condicionada a que haya protocolos de salud, es decir, que se cuide a los trabajadores, a todos los que laboran en las empresas y se está haciendo una supervisión. Ya se han entregado permisos en estas tres ramas de la actividad productiva y vamos a ver cuál ha sido el comportamiento. También, como siempre, Ricardo Seyfield va a informarnos sobre quién es quién en los precios de los combustibles y vamos también a informar, como todos los lunes, sobre el avance de obras, en particular el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Posteriormente ya abrimos para contestar a ustedes sus preguntas.